descubre el poder del código sagrado 454 para la estabilidad equilibrio y protección esta meditación a través del mantra de los códigos sagrados 454 busca conectarnos con la serenidad y la confianza antes de comenzar esta meditación te voy a pedir que por favor te suscribas actives tus notificaciones y me regales un me gusta te dejo aquí abajo un enlace para que puedas disfrutar un regalo maravilloso el equilibrio la estabilidad y la protección son fuerzas que nos anclan en el aquí y el ahora permitiéndonos enfrentar la vida con serenidad y confianza el equilibrio la estabilidad y la protección son fuerzas que nos anclan en el aquí y el ahora permitiéndonos enfrentar la vida con serenidad y confianza estas cualidades se fortalecen cuando nos alineamos con la energía de apoyo que refuerza nuestra capacidad para adaptarnos y protegernos ante cualquier desafío el código sagrado 454 está compuesto por el número 4 que representa el equilibrio la seguridad y las bases sólidas y el número 5 es un núcleo que simboliza la adaptabilidad y el cambio este código con la vibración de sus dos fuerzas estables y una en movimiento crea un campo energético que aporta solidez al mismo tiempo que facilita protección y equilibrio en todas las áreas de nuestra vida al usar este código nos conectamos con la estabilidad que necesitamos en momentos de cambio con el equilibrio para mantenernos centrados y con la protección para avanzar con confianza busque un lugar tranquilo donde puedas cerrar tus ojos relajar tu cuerpo y permitir que tu respiración se torne lenta y profunda inhala profundamente llenando tus pulmones y sintiendo cómo esta energía estabiliza cada célula de tu cuerpo al exhalar deja ir cualquier pensamiento de preocupación e inseguridad siente como cada respiración te arraiga en un estado de paz y equilibrio imagina ahora una energía luminosa y fuerte que te envuelve esta es la luz de la protección divina de la estabilidad de tu vida y el equilibrio interior siente como es impenetrable y al mismo tiempo flexible adaptándose a cualquier situación que puedas enfrentar con esta visión en tu mente siente como tu equilibrio interno se ancla como la protección se activa en todos los aspectos de tu vida como con cada respiración sientes más confianza paz y estabilidad permítete sentir que la estabilidad ya es parte de tu esencia visualiza ahora alguna dificultad o desafío y observa como pierde fuerza ante este equilibrio interno que posees imagina tu vida llena de seguridad en la que estás en paz en cada situación que enfrentas y en la que avanzas confiado y protegido inhala y exhala mantente en este equilibrio perfecto observando cómo pasan situaciones y simplemente tú estás fluyendo equilibrado con estabilidad confianza y paz mientras activo para ti el código sagrado 454 para la estabilidad el equilibrio y la protección a través de cinco afirmaciones que repetiremos en un total de 45 veces comencemos estoy en equilibrio y estabilidad protegido en cada paso que doy 454 la energía de la protección me rodea y me acompaña siempre 454 soy resiliente y fuerte ante cualquier situación que enfrente 454 mi vida está en armonía y seguridad sostenida por fuerzas de luz 454 confío en el equilibrio y la protección que el universo me proporciona 454 454 454 estoy en equilibrio y estabilidad protegido en cada paso que doy 454 454 la energía de la protección me rodea y me acompaña siempre 454 soy resiliente y fuerte ante cualquier situación que enfrente 454 Mi vida está en armonía y seguridad, sostenida por fuerzas de luz, 454 Confío en el equilibrio y la protección que el universo me proporciona, 454 Estoy en equilibrio y estabilidad, protegido en cada paso que doy, 454 La energía de la protección me rodea y me acompaña siempre, 454 Soy resiliente y fuerte ante cualquier situación que enfrente, 454 Mi vida está en armonía y seguridad, sostenida por fuerzas de luz, 454 Confío en el equilibrio y la protección que el universo me proporciona, 454 Estoy en equilibrio y estabilidad, protegido en cada paso que doy, 454 La energía de la protección me rodea y me acompaña siempre, 454 Soy resiliente y fuerte ante cualquier situación que enfrente, 454 Mi vida está en armonía y seguridad, sostenida por fuerzas de luz, 454 Confío en el equilibrio y la protección que el universo me proporciona, 454 Estoy en equilibrio y estabilidad, protegido en cada paso que doy, 454 La energía de la protección me rodea y me acompaña siempre, 454 454 Soy resiliente y fuerte ante cualquier situación que enfrente, 454 Mi vida está en armonía y seguridad, sostenida por fuerzas de luz, 454 Confío en el equilibrio y la protección que el universo me proporciona, 454 Estoy en equilibrio y estabilidad, 454 Estoy en equilibrio y estabilidad, protegido en cada paso que doy, 454 La energía de la protección me rodea y me acompaña siempre, 454 Soy resiliente y fuerte ante cualquier situación que enfrente, 454 454 Mi vida está en armonía y seguridad, sostenida por fuerzas de luz, 454 Confío en el equilibrio y la protección que el universo me proporciona, 454 Estoy en equilibrio y estabilidad, protegido en cada paso que doy, 454 La energía de la protección me rodea y me acompaña siempre, 454 Soy resiliente y fuerte ante cualquier situación que enfrente, 454 Mi vida está en armonía y seguridad, sostenida por fuerzas de luz, 454 Confío en el equilibrio y la protección que el universo me proporciona, 454 Estoy en equilibrio y estabilidad, protegido en cada paso que doy, 454 La energía de la protección me rodea y me acompaña siempre, 454 Soy resiliente y fuerte ante cualquier situación que enfrente, 454 Mi vida está en armonía y seguridad, sostenida por fuerzas de luz, 454 Confío en el equilibrio y la protección que el universo me proporciona, 454 Estoy en equilibrio y estabilidad, protegido en cada paso que doy, 454 La energía de la protección me rodea y me acompaña siempre, 454 Soy resiliente y fuerte ante cualquier situación que enfrente, 454 Mi vida está en armonía y seguridad, sostenida por fuerzas de luz, 454 Confío en el equilibrio y la protección que el universo me proporciona, 454 Inhala y exhala, agradece al universo por brindarte la protección, el equilibrio y la estabilidad que necesitas Y confía en que el código sagrado 454 actúa como un manto protector para resguardar tus pasos Ve volviendo poco a poco al momento presente Con la tranquilidad y la convicción de que todo siempre estará bien Para mí es un honor acompañarte diariamente a activar este mantra con código sagrado A través de esta meditación activa Si te gustó este video, por favor regálame un me gusta Suscríbete, activa las notificaciones y me encantaría leer tus comentarios Espero que mañana nos volvamos a encontrar Para seguir activando tu código sagrado Gracias por permitirme estar a tu lado Para mí, será un honor acompañarte diariamente Gracias por ver el video Gracias por ver el video